La derecha no cree en la democracia, hermanos. No cree en la democracia. La derecha tiene una naturaleza fascista. Solo piensa en sus intereses, no le importa nada el dolor de nadie. En cambio nosotros, la izquierda, somos el camino. La zurda, pues. Hasta la naturaleza incluso me hizo zurdo a mí. Por la zurda es el camino.